Esta es una épica batalla de construcción de Escribiditoilet, pero yo no construiré nada, ya que sale un hack que me permite poner este comando y hacer que esta construcción gigante del Escribiditoilet aparezca, y por dios, que feo y gigante En fin, vamos que estás enojado el corvique y flax Jadel, 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 Jadel ¿Qué quieres? Pues verán, verán ustedes, hoy vamos a hacer una batalla épica de construcción del Escribiditoilet ¡Ah! Mi personaje favorito No, 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 es mi personaje favorito Espérate, espérate, espérate Es mi personaje favorito Aguanta Ok, ahora es personaje favorito de todos Ok, como sea ¿Qué están haciendo? Estamos pegando un tiburón ¿Cómo que un tiburón? Oye, ¿están viendo el tamaño de este lugar? Y aparte no hay pescado Eh, que yo me vi un tutorial que aquí aparecía Le ponen más, sí Pero bueno, Cocún, lamentablemente no encontramos absolutamente nada aquí Pero ¿sabes qué? Si al menos de tres segundos le dan like y se suscriben, caerán pescados del cielo ¡Hola! ¿Me escucharon? Tienen tres segundos para darle like y suscribirse para que aparezca un pescado así de gigante como este que tengo yo Uno, dos y tres Espera, ¿sirvió? ¡A la madre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es mi madre! ¡Están demasiado pescados! Creo que ya ¡A la miércoles! Te volví el loco con las suscripciones Al parecer sí, con las suscripciones y los likes Pero bueno, síganme amiguitos ya que tenemos la zona Cadd, color magenta o el rojo Magenta, brother Ok, y ahora quedan estos dos Así que, ¿quién va a venir conmigo y quién va a ir con Cadd? Corby, ¿qué hacemos? Recuerda, no puede hablar Ah, ¿verdad? Bueno, Corby, me voy con Coco Bueno, eso significa que tú, Corby, vas a ir con Cadd Solo tenemos 30 minutos Y ahora sí ¡Adiós! Y como ustedes sabrán, yo no construiré nada Ya que fácilmente puedo pararme justo aquí Poner el comando barrapaste ave Y hacer que esta gigante construcción del Scooby the Toilet aparezca ¿Qué te parece, K-Flug? Ay, mi madre, mi loco Pero con esto ganamos Ya, estos tigres no van a tener oportunidad contra nosotros Sí, literalmente Es que es más Podemos dejarlo así y no hacer nada Así que ya hemos terminado No, no te creas Literalmente tenemos que hacer los minijuegos Y no, obviamente, de dónde vamos a sacar nuestros puntos Ya que con la construcción ya la ganamos Pero los minijuegos, ya sabes Y no te preocupes Ya que yo tengo literal los, pues, los tres minijuegos que vamos a utilizar Y de primeras vamos a tener que, pues, hacer la entrada para los minijuegos Y que mejor que utilizar la zona de aquí Ya que la idea de aquí es, por ejemplo Hacer que ellos le den a una palanquita que va a estar, por ejemplo, por acá Como si fuese literalmente el tema del Scooby the Toilet Y calen una palanca de aquí Y literalmente, boom Caigan literal en agua Y de ahí es donde van a tener que nadar en esa agua asquerosa Y van a tener que encontrar una palanca de ahí para entrar hacia el segundo minijuego ¿Cómo lo ves? Yo, yo me baño siete veces después de yo caer en esa agua, loco Y sí, la verdad Ahora, lo primero que vamos a tener que hacer es literalmente limpiar toda esta zona de aquí Voy por este otro lado Así que ponemos su set cero Oye, espérate que esto no está tapado Bueno, encárgate de tapar esto Claro, obviamente tendríamos que mantener esto de aquí Vamos a poner aquí unos bloques de comando Vamos a poner unos cuatro bloques de comando Y directamente esos bloques de comando Lo que van a hacer es, obviamente, activar toda esta zona que están viendo aquí Y entonces, para eso, obviamente vamos a ocupar el bloque de comandos Y lo que vamos a hacer es, primero agarrar la zona de la derecha aquí Y agarrar la otra zona que sería este de aquí Y claro, con los dos comandos que tenemos anotados Nos meteremos a este bloque de comandos y solo vamos a tener que poner el barrafil Los dos comandos y pondríamos aire de replace Y boom, de ahí lo único que tenemos que hacer es poner este mismo comando en las cuatro zonas Pero no solo eso Ya que, obviamente, vamos a necesitar poner unas palancas Pero escondidas o algo así Vamos a poner estos botones falsos Que estarán aquí Y digamos que cuando tú le des a esto, boom, literal, se va a desaparecer todo ¿A qué eso épico es? Ok, flot Loco, pero estos tigres ni siquiera van a venir y llegar a esto, loco El día que ellos se caigan ahí GG Es que te digo, no se van a enterar Es que mira, yo pongo esto Y cuando quiera, boom Y de mientras vamos a tener que, obviamente, construir toda la zona lleno de agua Bueno, Corby, esto es demasiado simple Hay que empezar haciendo literal un inodoro, ¿ok? Así que, toma estos bloques Hay que concentrarnos primero en eso Después hacemos la cabeza y ya sabes Lo que tiene una esquivita y toilet, ¿no? ¡Ah! ¡Uh! ¡Eres inteligente! ¡Asu! Mientras Corby está haciendo el inodoro, vamos a hacer la cabeza Ya después vamos a copiarlo y pegarlo al inodoro, obviamente Y sí, aquí tendríamos la estructura, digamos, 2D de la cara Copiamos esto Rotate 90 grados Y barrapaste Teniendo esta estructura, ahora se preguntarán qué vamos a hacer Bueno, muy simple Vamos a usar de nuevo el comando este de Rotate Ahora, claro, usando 5 grados ¿Por qué? Porque si hacemos esto poco a poco va... Y barrapaste Ok Así tendríamos que hacer poco a poco ¡Cuidado, K-Flash, que eso tiene que ser muy asqueroso! ¡Ve aquí! A ver, está loco Mejor ni lo digo, mami ¡Vue a bañar! Tendrá que ser luego Primero tenemos que ganar esto Pero a ver Y claro, ahora el tema será meternos aquí Y no será nada bonito Ya que tendré que encontrar la zona exacta para tempearnos Pero, obviamente, antes que nada Hay que primero hacer la zona para tempearnos Primero vamos a tener que poner toda una zona aquí debajo De la cual vamos a poner, obviamente, un lago aquí Van a tener que hacer una carrerita en barcos Para intentar ganar un punto El siguiente plan va a ser poner todo esto de agua Y esto va a doler un montón Es que tengo que encontrar el ángulo correcto ¡Bum! ¡Listo! ¡Ok! Sí, gran parte de la zona tiene agua Claro, asegúrate de que afuera el agua no se esté estancando o algo ¡Chaca ya! ¡Loco! Por si acaso Denle este video si quieren que me compre otra PC nueva Porque ya se me jodió Está botando humo la mía De mientras vamos a tener que colocar toda esta agua así Ellos no van a utilizar unos barcos normales Sino que ellos literalmente van a usar unos barcos Que van a estar literal super chetados Ya vas a ver Uy, eso debe de estar epiquísimo, loco Claro, solo con todo el agua aquí Tenemos toda esta zona llena de agua Y listo para literal hacer toda esta carrerita Hay que recordar que tenemos este mod Donde literalmente hay Obviamente autos customizados y toda la cosa ¡Ahí está! Y mira, son dos lanchas Y tú puedes ir Y vamos a empezar a conducir Pero con clase Mira lo que tenemos aquí Hola, miércoles Me acabo de cargar tu coso Ok, se me dañó el arma Bueno, ok, sabes que mejor ¿Qué tal esto? No, eso no No, no podemos usar eso Van a tener que intentar dispararse en toda la lancha Pero bueno Ya tenemos literalmente el segundo minijuego hecho Aunque claro, nos saltamos el primero Pero ahí vamos a regresar a por el primer minijuego Así que primero vamos a tener que hacer la zona En donde van a spawnear estos dos Y de aquí es donde vamos a tener nuestra zona Pues el TP para el primer minijuego Vamos a agarrar esta solita de aquí Y esta otra zona de aquí Y listo Por fin terminé de hacer la cabeza, Corby Mira ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué? Oye, me lo hubieras dicho antes, weón Bueno, ya no importa Dejemos esto de lado, weón Concentrémonos a hacer la estructura Todo ¿Qué te falta? Yo mientras tanto estaría haciendo el cuello, supongo Ok, Corby Ya terminaste, se supone Y ya hice el cuello Bueno Ahora tendríamos que hacer la cara Tendrías que... Usar tu comando especial Espera, está un poco atascado, eh Ok, creo que está bien ahí, eh Ahora la cosa sería ¿Cómo hacemos la cara? Claro, ¿no? O sea, sus ojos Ahora sería la sonrisa Que es demasiado turbio Oye, esto parece un pelotocino de Roblox ¡Pum! Perfecto Cor... Espera, acá hay una cara Literal, está idéntico Bueno, ahora sería turno de... Explotar eso Y ya estamos de vuelta aquí Y ahora tendremos que nadar todo esto Para poner los bloques de comandos Uno lo vamos a poner con el TP Para la persona que obviamente lo haya encontrado Yo qué sé Vamos a hacer que se tepee ahí Y el otro TP va a ser con estas coordenadas Y ahora lo único que vamos a hacer Es poner estos dos bloques de comando En ese lugar asqueroso ¿Qué hay, Flags? Llévate este bloque de comando de aquí Y ahora solo tienes que buscar una zona Y poner ese bloque de comandos Junto a este botón Que por si acaso te digo Tú lo pones Y literal es un bloque escondido O sea, no se van a enterar ¡Vamos! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, Dios mío! Ok, a ver, ¿dónde? Necesito encontrar el lugar perfecto ¿Sabes qué? Utilizaré esta zona en específico Y voy a poner esto de aquí Ok, Cocoon, ya lo encontré Ok, ya Tienes todo Ok, ahora tenemos que ardos prisa Tendríamos que tapar primero todo esto Y volver a nadar en esta zona asquerosa Así que sube rápido ¡Oh, por Dios! Ok, ya Listo, ya Ya hemos salido de esta zona asquerosa Vamos a poner esto aquí Y este otro coordenado O sea, esta otra coordenada de aquí Y K-Flags, tírate Oh, loco, de nuevo Sí, hazlo Ya, y ahora todo eso está tapado Y ahora ve al botón tuyo Así que yo voy a darle a este botón Y boom, seré tepeado aquí Perfecto, así sirvió Ahí estás, perfecto Y ahora tenemos el segundo minijuego Que son las lanchas Bueno, no nos podemos olvidar de las armas Es verdad Vamos a tener que utilizar unas pistolitas de juguete Mira, tenemos ¿Puedes ponerte ahí un segundo para ver? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se cagó! ¡No puede ser! ¡Pero qué es esto, huevo! Fue tan duro que me sacó a la... ¡No puedes decir eso! ¡No puedes decir eso! ¡No lo puedo decir! Ok, definitivamente esa no es la arma que vamos a utilizar A ver esta ¿Y esta arma? ¡Ay, mi madre, mi loco! ¿Cuánto te bajó? Como tres de corazón ¿Probamos de nuevo? Dale, dale, dale Ok, ya sabemos que eso baja un montón literal Así que lo que creo que nos tocaría hacer mejor Es poner una armadura ¿Y qué mejor que poner una armadura acuática? ¡A la madre! ¿Qué tal me veo, huevo? ¡Te ves horrible! ¡Pero es perfecto! ¿Sabes qué? Vamos a poner estas armas Por favor, chicos, no usen armas, ¿ok? O sea, esto es un video ¡No lo usen, ok, family friendly! Tenemos nuestro esquivito y les ya he hecho Ahora sería de hacer la entrada Y acá tendríamos una entrada Pero esto va a ser para el segundo minijuego El primer minijuego se trataría de estar pescando Mi, 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 mi Y el primero que encuentre un pez globo Terminaría ganando Si Keiflax o Cocoon pierden Automáticamente perderían absolutamente todo el juego Ahora, el segundo minijuego sería Pasar un laberinto submarino épico Después de demasiado esfuerzo y tiempo Hemos hecho todo este laberinto mini, mini Que literal, yo encuentro la salida, ¿sabes? Acá estaría Y aquí habrían placas de presión Que tepearían a Cocoon y a Keiflax a un lugar ¿Cuál lugar? Pues en la parte de aquí atrás Vamos a hacer un mini lugarcito Donde va a haber cofres Y dos personas tendrán que competir Y ahora tendríamos que hacer Un cuadrado de un color Podríamos usar el color naranja Hago esto Y lo copio Y hecho esto, ahora vamos a poner Paste en este lado Cosa que directamente tendríamos Que volar hacia aquí Y bueno, ya entienden Hay que hacer una vuelta hasta allá Y llegamos Aquí sería el final Pero bueno, Corby Podríamos decir que ya terminamos Todos los minijuegos Ahora sería Esperar a Cocoon Y ya Ahora cada uno Teniendo sus zonas Literalmente ya tenemos ahora El segundo minijuego Completado Y ahora nos falta Un último minijuego Cocoon Vuelvo a hacer el último minijuego Para explicarte Hay que empezar a nadar Más abajo Y mira Esta es la zona Que vamos a utilizar Para el último minijuego Ya que ambos van a tener Que hacer una batalla Acuática Y se van a tener Que empezar a pegar así Boom Boom Y boom ¿Me entiendes? Sí, 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 loco Pero hay demasiado espacio Aquí, loco Pues sí, tenemos que hacer esto O sea, convertir esto En agua Y hacer una zona chiquita Lo que vamos a hacer Es tapar Obviamente Todo esto Está aquí Y literal Van a estar atrapados En este lugar No van a tener Escapatoria Por ningún lado, loco Es que literal La idea es que ellos dos Se hagan de su pelea Y tengan que intentar Sobrevivir Claro, ahora la pregunta es ¿Vamos a necesitar Alguna manera de hacer Que puedan nadar? Así que mira He preparado Esta segunda armadura Que mira cómo se ve Ah, la loco Tepiquísima Aunque se te ve horrible Eso no es el punto Ahora vamos a tener Que poner Tanta agua Aquí Y literalmente Estos van a tener Que ponerse la armadura Antes de que sea tarde Porque donde uno haga GG pues Mi culpa no es Literalmente Boom Oh, espérate Oh, espérate Tengo que hacerlo Con el replace Replace Aire Agua Boom Listo Oh no La parte de afuera Hay que limpiar Todo esto Vamos a tapar Todo esto Arreglar todo Boom Boom Aquí Aquí Listo Ok, quita todas las esponjas Claro, perdónenme Si es que se ve un poco mal Y asqueroso Hay partículas Y todo Vamos a ponerles Unos shulkers Donde van a tener Estos cuatro Pues estas Cuatro piezas De la armadura Que técnicamente Pues les daría Literalmente La afinidad Acuática O la respiración O lo que sea Que puedan hacer Para nadar aquí En pocas palabras Hay que ponerles Unas armas Obviamente Y hay que ponerles Obviamente Unas ocho manzanas Unas cuatro manzanas De oro Y vamos a poner También ¿Sabes qué? Ala Oye Esto te da respiración Toma La espada No 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 Respira Ok Como si no pasó nada Ok Utiliza la espada Y mira Puedes respirar Y a ver ¿Cuánto te bajo? Uy Ahí me baja la mitad De un corazón Ok Esta pelea que van a tener Va a ser muy épica Pero no solo eso Porque vamos a encantar Esta espada Y vamos a ponerle Shardness Cinco Y a ver cuánto baja Uy Loco Ahí baja A un corazón entero Bueno eso no es mucho Pero igual sirve Y Poseidón va a tener Una pelea tan épica Pues literalmente Van a tener que hacer Un combate a muerte ¿Sabes por qué? Porque literalmente Puse TNT en sus casas Pues el que pierdo Pues literal Su casa va a ser Boom Por si acaso También tu casa Está con TNT Cocú ¿Qué haces yo man? Son cosas que uno Tiene que hacer Ahora sí Ya terminamos Nuestras construcciones Y los minijuegos Y ahora de últimas Hay que empezar a hacer El sabotaje Así que Gameflags Sígueme Porque ya vas a saber Lo que es sabotear De verdad Gameflags La construcción Está aquí A la madre Parece un personaje De Lego El Skibid y Lego Toilet O algo así A la madre Acaban de crear Un personaje nuevo Al parecer Eso yo nunca lo vi en Skibid y Toilet Al parecer los dos Están literal Allá arriba Pero yo necesito Una distracción Para poder pues Entrar Así que No te preocupes Ya ve Porque te he preparado Toda una armadura Entera Para que literalmente Los asustes Tienes esto Y luego tienes esto A ver cómo te ves Uy Y en el otro lado Te pones El escupitajo A tres mil Ala Y a ver Dispara Ala Sí, sí Perfecto Perfecto Ok ya, ya, ya Que estás gastando las balas Te digo Están ahí arriba Tú solo ve arriba Y asústale Listo Sí Los asustó Perfecto Y ahora tendré que encontrar Pues Ok, esta es Al parecer la primera entrada Aunque no estoy tan seguro De si este es el primer minifuego Al parecer esto es como Un tipo laberinto O algo así Siento que hay algo más Por aquí En realidad No, no parece Tendríamos que comenzar Primero con esto De nadar Entonces Vamos a sabotear Todo esto Y no sé en realidad Dónde es que está La salida Ala Al parecer es aquí Ok, pues Simplemente tendríamos Que romper Todos estos bloques De aquí Y ahí tendríamos Literalmente La zona para tepearnos Supongo yo Que nos tepearían Aquí más o menos Parece que acá Hay unos Unos bloques De barrera Y esto es una Carrera de litras A la madre Ok ¿Saben qué? Vamos a hacer algo Voy a poner Un bloque de comandos Aquí abajo Y voy a poner El tepe De la zona En la que tendríamos Que ir O sea Aquí mismo Y ahora Regresamos Por aquí Vamos a poner El tepe Y boom Listo Y de ahí Lo único que tengo Que hacer yo Es buscar El botoncito Que está por acá Listo Y ahí está Y ya tendríamos Bueno Creo que todas las zonas Para sabotear Porque siento Terminado El tiempo El tiempo ha terminado ¿Qué fue chavales? Oye pero ¿Y ustedes quiénes son? Okun y Keiflux Cuatro pero ¿Y esas máscaras? ¿Cuáles máscaras? Están locos Ese no es el punto Todos aquí ya hemos terminado Nuestras construcciones Y ahora es el momento Bueno Como íbamos Todos aquí hemos terminado Las construcciones Y ahora es el momento De pues Reaccionar a las construcciones Así que ¿Cuál vamos primero? Bueno Obviamente vamos primero Con el mío Mira Cocoon ¿Qué diablos es esto? ¿Qué vaina loco? Es Esquivir y Toilet ¿Pero en qué capítulo Sales Esquivir y Toilet? Esto parece un Lego ¿Y por qué La parte de arriba No tiene pelo? Bueno eh Me canse No Pero bueno Eso no importa Cocoon Lo importante es Completar los primeros minijuegos Ah no Espera Ese no Ese no Ese no Ese no ¿Qué pasó? Cada uno va a tener Su propia caña El primer grupo que consiga Un pez globo Gana Y el que pierde pues Si son ustedes Este Automáticamente nosotros ganamos Espérate espérate Necesitamos hacer una planeación De equipo Ok Keflas ven aquí Ok ok Bueno Keflas Keflas Escúchame Creo que puedo transformarme En un pez globo Ok Yo voy a transformarme En un pez globo Y tú solo pesca Eh ¿Qué pedo? Espérate ¡Madre se me murió! Listo Ya Perfecto Ahora Antes de que lleguen a ver Antes de que vean Mira Ahora solo tengo que buscar El pufferfish A la madre Son tantos peces Ok Mira Puedo yo transformarme En esto Mira 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 Bum Listo Yo no veo nada Pero tú solo tienes que pescarme Ok Ahora deja Regreso a la forma normal Oh Venga Venga Bum Listo Ok chicos Ya estamos Ya estamos Oh ya Ok perfecto Entonces ¿Puedo contar ya? Si cuenta Ok Corby prepárate A la cuenta de 3 2 1 Y ya Pescar Oh ya Ahí Eh Están viendo ¿Verdad? Atento eh Atento Corby Adel prepárense Ustedes van a perder No no Esto va a ser demasiado fácil Estoy aquí Estoy aquí Uy ya pequé uno Y ya ganamos ¿Cómo? Espera Tan rápido Pero ¿Por qué no se termina muriendo? Es especial Ahí está Pero ¿Por qué? Y ese es tuyo ¿Por qué? ¿Por qué se cagó? ¿Por qué? Bueno no importa Vengan aquí Cocoon y Gameflags ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ala ¿Ganaste Gameflags? Buenísima Tócalas Bueno Ahora ¿Qué hay que hacer? Este es el segundo minijuego Tienen que encontrar la salida En menos de un minuto Ok Entonces ¿Comenzamos de ya? 1, 2, 3 Ya Ok Gameflags Sígueme Ala Espérate Oye Así de fácil fue Por mí no me digas Que lo hiciste tan fácil ¿Cómo? Oye pues no sé Pero fue muy fácil Es que somos muy buenos Gameflags Pero bueno Tendríamos que pararnos aquí ¿No? Sí Vayan los dos Y por último Este es el último minijuego Cocoon Vamos a hacer una carrera de litras Y el primero que llegue a la meta Va a ganar absolutamente Todo a mí Bueno Sí Esto Se entiende Se entiende Espera ¿Contra quién voy a hacer la ca... Contra ti? Contra mí Contra mí obviamente Cocoon Yo soy demasiado pro No te preocupes Tengo la jugada Bueno ¿Quién va a dar la cuenta? Ok Corby Da la cuenta Ah bueno Creo que ya Aló Ya Sí, sí, sí Ya, ya Espera Me puso a volar literal Espérate Acabo de ganar Porque acabas de ganar Estoy aquí ¿Dónde? Estoy ya aquí ¿What? ¡Hala! Soy demasiado bueno Pero no puede ser Corby ¿Lo viste? Como que no Fue demasiado rápido Para los humanos Sí, es que literalmente Soy como Sony ¿Saben qué? Como sea Eh, miren A ver Flash Sí, como sea Solo pónganse esto Porque hay que volar Hacia la construcción De verdad Así que pónganse las litras Y aprecien Lo que es un Esquividito De verdad Por aquí Y les presento Mi Esquividito ¿Qué es esto? Este es el Esquividito Y lo hicimos En solo 30 minutos ¿A que sí? ¿Qué es? Sí, sí Es muy cierto En solo 30 minutitos Nomás ¿Y qué les parece? Bueno, Corby Puedes dejar de volar Como loco Pero bueno ¿Y qué te parece La construcción? Ah, que está épico ¿Verdad? Bueno, aunque Creo que le falta La cara un poco más Este, ya sabes ¿No? Un poco más turbia Porque está Muy serio Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? Literalmente Pusimos bloques randoms Ahí, ok Ese esfuerzo De 30 minutos Pero bueno El punto es que Ustedes van a tener que Pues encontrar la entrada Así que Empiecen a buscar Y la única pista Que les voy a dar Porque esta construcción Es gigante Es literalmente La parte atrás Del retrete Pero ya Empiecen a buscar Y la única pista Es atrás ¿Atrás? ¿Dónde atrás? O sea Del retrete Sí, donde está el Corby Adivinen Adivinen ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno Rompí un comando No se supone que tendrías que haber roto eso Pero ni modo Y pues claro O bueno Te digo que El agua es un poco asquerosa Pero no importa Cada uno tiene que buscar un botón Así que tienen que separarse Un botón está a la izquierda Y otro a la derecha Así que Empiecen a nadar A ver Corby A ver si es que lo encuentras Acá hay un agujero No sé No, esto Esto no es Habel Así que No te preocupes ¿Lo encontró? ¡Hala! ¡Hala! Y lo encontró también el Habel Listo Y este es el segundo minijuego En donde literalmente Van a tener que hacer Una pelea Entre ustedes dos O no No se crean Que K-Flags Te he trolleado En realidad Tú tienes que estar En el lado de Corby Así que Ustedes dos Van a tener que hacer Una pelea Y si K-Flags gana Nosotros nos llevaremos Un punto Pero si ustedes ganan Ustedes se llevan un punto Así que agarra tu arma K-Flags Jadel agarra tu arma ¿Están listos? ¡Sí! Ok Así que a la cuenta de tres Es donde vamos a empezar A conducir Y estos dos tienen que pelearse Así que a las una A las dos Y a las tres K-Flags dispara Dale, dale Dale, dale Dale, corre A la miércoles Uy Rápido Vamos K-Flags Es solo una bala Dale, lo tienes ahí Oye No, no te puede costar tanto Vamos Dale, dale, dale Sí, sí, sí Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Corby Espera Ahí No, K-Flags No puede ser tu puntería La puntería Dios santo No puede ser No puede darla a nadie ¿Sabes qué? Dale al yate Dale al yate Rompe el yate Rompe el yate Dale, Curby Ay, me quedo sin munición, man No, no, no Se va a romper el yate Se va a romper el yate Ya, hay que encontrarlo Ya, sigue disparando O al yate o a él O al yate o a él Una de dos Los ves Están al frente Dale, K-Flags Dale No, me van a romper el yate K-Flags Estamos literalmente A perder el yate ¿Qué es esto? Es una guerra de inválidos Está literal al frente Dale, dale Ya, ya sé Ahí está Dale, dale Dispárale Dispárale Corre Al barco Vamos a perder el yate Solo porque no sabes disparar No puede ser Dale Dale Dios santo Dale ¿Cómo que no se mueve? Mira esa puntería de traje No te amo por azones, man ¿Cómo que estás a dos corazones? Dale Agota, dale No puede ser Oye Nos acaban de romper el barco ¿Qué? El diablo Prácticamente sí Oye, pero Bueno Eso significa que ustedes Han ganado No puede ser Vamos Oye, K-Flags Eres muy malo para disparar A la siguiente Yo me encargo de eso Ok Ahora sí Como ustedes han ganado Ustedes tienen un punto Y ahora Naden hasta lo más bajo ¿Qué hay abajo? Naden completamente abajo Todos Naden Listo Ahora rápido Vayan a los shulkers Y agarren las armaduras Dios santo ¿Qué vamos a hacer acá? Tienes que utilizar esa espada Para respirar Así que Y bueno Es un uno contra uno Entre ustedes dos Ahora sí Así que Vamos a ver Quién es el que gana de aquí Pero bueno Ahora sí Les digo Tienen tiempo límite Para respirar Y la única manera de respirar Va a ser con esa espada Así que comiencen de ya No creo que lo logren No creo que yo Voy a morir Lo ha jugado Hola Corby Es que tienes que mantener El click derecho Hasta que cargue La animación Allá Toma Alá Ok Vamos debajo del agua Oh me muero Alá Corby Tienes una ventaja No, no, no A ver Aprovechen No, no, no No puede ser Corby Fuera Dale No 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 Hola Vierd Oye Bueno Como que Corby Ha ganado Y les voy diciendo de ella He puesto literalmente Las casas de ustedes dos Contenete El que perdía aquí Iba a perder su casa Tienes suerte Corby Porque tu casa no explotará Pero Adel Adiós Como que adiós ¡Tocúl!